La receta de hoy es ensalada de lechuga mixta y atún sellado con sésamo. Los ingredientes son una lechuga, un trozo de atún, 50 gramos de sésamo, palta, tomate cherry, media taza de vinagre de manzana, cuatro cucharaditas de azúcar, una cucharadita de sal y una taza de aceite de maravilla. Y la preparación muy fácil es colocar la lechuga sobre la fuente que ustedes quieran y sellamos el atún con sésamo. Aparte de eso, hacemos un aderezo con el vinagre, con el aceite, la soya y la sal. Mezclamos y una vez que están todos los ingredientes mezclados en el plato, agregamos nuestro aderezo sobre nuestra rica ensalada que tenemos hoy en Somos un Plato. ¡Gracias!